Si llegaste a este vídeo supongo ya conoces las maravillas del interés compuesto, si no es así acá te dejo dos vídeos al respecto. En el actual no quiero hablar de la teoría sino responder a la constante petición por opciones para aplicarlo en México con nombre y apellido. Lo primero y más útil es aprender las dos características que hacen que un instrumento de interés compuesto y son, la primera, que tenga un plazo definido, por tanto una fecha de vencimiento y número 2 que tengas la posibilidad de reinvertir en el instrumento. Independientemente de las opciones que veamos hoy con estos dos criterios podrás identificar cualquier opción que te dé interés compuesto y que no esté incluida en esta lista o que salga después. Dicho esto veamos cuatro opciones, la más sencilla, la de ganancia más atractiva, el punto medio y menciones especiales, además ventajas y desventajas de cada una. La opción más sencilla es aprovechar los instrumentos que ya ofrezca tu banco como pagarés y certificados de depósito. Y la llamo sencilla porque lo más probable es que si ya tienes cuenta bancaria acceder a estos instrumentos sea tan simple como realizar una transferencia en pocos minutos en tu aplicación móvil. Encontrar la opción que ofrece tu banco es tan sencillo como buscar en Google el nombre de tu banco seguido de la palabra pagaré o PRLB que significa pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento o CEDES incluso tal vez inversión a plazo. Por ejemplo BBVA CEDES y es el primer resultado después de la publicidad o HSBC pagaré y también es el primer resultado. La diferencia entre los pagarés y los CEDES es el momento del pago de los intereses. El pagaré entrega los intereses y el capital hasta el final del periodo acordado. El CEDES te paga los intereses mensualmente y el capital te lo devuelve hasta el final del plazo. Los tres factores más importantes a revisar en esta opción son el monto mínimo de inversión, el plazo de inversión y la GAT real o ganancia anual total, es decir la ganancia real considerando ya el efecto de la inflación. El monto mínimo suelen mostrarlo fácilmente en la misma página. Los plazos varían de banco a banco, el de un año es el que seguramente todos manejan pero otros te dan más flexibilidad. Medio año, tres meses, hasta menos, un día incluso he visto. Y esto es muy importante porque se trata del tiempo en el que no podrás disponer de tu dinero ya que estará trabajando. Lo más normal es que entre mayor sea el plazo que aceptes mayor será la tasa de interés ofrecida. Por último es muy probable que te muestren la tasa de interés prometida con números grandes pero que la GAT que es el número importante realmente la dejen en letras chiquitas o medio escondida hasta el final de la página. Si tienes problemas para localizarla y estás en una computadora presiona las teclas control y f o comando y f para mac y escribe GAT. La mayoría de los bancos tienen un pdf donde te lo desglosan por plazos e instrumentos. Veamos lo bueno y lo malo de esta opción. Los puntos positivos son que resulta sencillo acceder a ellos, tienen protección de IPA hasta 400 mil UDIs y varios te facilitan generar interés compuesto ya que hasta tienen opciones de reinversión automática. Las desventajas son que sus montos mínimos de inversión suelen ser más altos que otras opciones como los CETES. La siguiente son sus tasas de interés, cuando revises las GAT reales hasta con tasas negativas te vas a encontrar, sin embargo si aún te interesa esta opción de inversión y quieres maximizar la ganancia aunque no sea en tu banco de costumbre, la Conducef tiene un simulador donde puedes comparar los rendimientos de los bancos y buscar el que más esté ofreciendo actualmente. También antes de pasar a la siguiente opción recuerda que al buscar la GAT encontrarás GAT nominal y GAT real, la nominal es la que tiene en cuenta las comisiones y otros gastos relacionados con la inversión, la GAT real es la que tiene en cuenta además el efecto de la inflación estimada y también esto, la GAT real se calcula con un estimado de la inflación, no la consideres como tallada en piedra porque puede llegar a cambiar. Ah, y antes de pasar a la siguiente opción mencionar que también es común que los bancos ofrezcan mayores tasas de interés a montos de inversión más altos, cosa que no en todas las opciones ocurre. Ahora pasemos a la opción con ganancia alta, las UFIPOS, por si no las conocía se trata de sociedades financieras populares, acá tengo un video donde cubro un poco más del tema, básicamente son como bancos pero más pequeños y especializados, lo que les permite ofrecer mayores tasas de rendimiento a sus inversionistas, un par muy populares son supertasas y cubo financiero, en esta opción yo creo que los puntos importantes a revisar son los plazos y la ganancia anual total real, también podríamos hablar de los montos mínimos de inversión pero suelen ser más accesibles que incluso los pagares bancarios, 100 pesos, un peso en supertasas comparados con los miles que piden los bancos, como comentábamos es notable la diferencia del rendimiento, si vemos nuestro simulador de la CONDUCEF mira que ningún banco se acerca al 4% actualmente, cuando en las UFIPOS es lo menos que dan y claro estas tasas cambiarán con el tiempo pero la superioridad de la tasa de las UFIPOS suele permanecer, incluso cuando revisas las GAT reales estas no entran en terreno negativo y como notas en la pantalla en las dos UFIPOS mencionadas entre mayor sea el plazo y el monto mayor la tasa de interés pagada, los puntos positivos que veo de esta opción son montos de entrada accesibles, mayores tasas de rendimiento que también tienen un seguro de inversión pero acá se llama prosofipo en lugar del IPAP y que hasta cierto monto no se te cobrará impuesto por la renta sobre los intereses generados en estas sociedades, te pongo los detalles en pantalla porque francamente olvidé anotarlo en el guión y solamente recuerdo que era el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, en los puntos negativos decir que el seguro de las UFIPOS cubre un monto menor que el seguro de los bancos solamente es de 25 mil UDIs contra las 400 mil del seguro para el ahorro bancario, el valor de la UDI va cambiando revísalo en el banco de México y al menos teóricamente no veo muchos más puntos negativos pero como apreciación personal considero que al ser un sector más pequeño la regulación y el cumplimiento por parte de las UFIPOS es por decirlo más relajado, si buscas noticias de UFIPOS quebrando o en dificultades financieras teniendo problemas encontrarás muchas más que buscando el equivalente de los bancos o mirando el boletín estadístico de UFIPOS en tu pantalla con código de colores muestran la confiabilidad de la información que envían ellas a la autoridad, como te imaginas el color rojo es negativo de alerta pero es muy abundante y significa que la información presentada tiene inconsistencias graves o discontinuidad en el tiempo por lo que no es confiable, te paso rápido el boletín para que busques el nombre que te interese y también en el pasado hice un vídeo invitando a la reflexión sobre el origen del dinero para pagar sus altos intereses por si gustas revisarlo también pasando a nuestra tercera opción el que sería el punto medio encontramos a los CETES y demás bonos gubernamentales puedes adquirirlos de varias maneras incluso en tu banco o casa de bolsa pero una forma amigable popular y sin comisión es el portal de CETES directo tengo algunos vídeos respecto a todo este tema de los CETES pero básicamente es prestarle dinero al gobierno como los pagaré pero en lugar de estar respaldados por el banco y por un seguro de depósito están respaldados por el gobierno así es estos no tienen garantía ni seguro como las opciones anteriores pero en teoría el respaldo del gobierno debe darles un alto nivel de seguridad porque tienen nuestros impuestos para pagar se requeriría de un terrible manejo de las finanzas públicas para preocuparnos sobre si pagarán los CETES o no también manejan varios plazos e instrumentos en esta misma plataforma el plazo más corto de 28 días se obtiene con los CETES pero también hay bonos de 10 20 30 años para los propósitos de este vídeo también tienes los UDI bonos y los bondes la tasa de interés que pagan suele ser mayor que la de los bancos pero tampoco tan altas como las OFIPUS por eso la llamé el punto medio la apertura de cuenta tampoco es compleja y tienen opciones de reinversión y ahorro automático que te ayudan a generar ese interés compuesto sin mucha supervisión tuya algo distinto a las dos opciones anteriores es que no hay mucha ventaja por invertir un monto mayor aunque por plazos mayores si puede haber una mejor tasa a menos que la curva de rendimiento se invierta pero eso es un muy interesante fenómeno que puede pronosticar una crisis financiera así que sería mejor tratar ese tema en otro vídeo bien puntos positivos de esta opción primero plataforma amigable respaldo gubernamental un bajo monto de entrada variedad de instrumentos en la plataforma herramientas que te permiten automatizar la reinversión puntos negativos sus tasas suelen estar en una estira y afloja con el nivel de la inflación no siempre la superan con facilidad tampoco hay un seguro garantía para tu dinero y finalmente no hay una ventaja apreciable o mayor tasa de interés por invertir montos más grandes en cuarto lugar tocan las menciones especiales para dos opciones el crowdlending y ciertos fondos de inversión el crowdlending es reunir el dinero de varios inversionistas para prestarlo y destinarlo a un proyecto que pagará intereses estos proyectos pueden ser que los pida una persona para comprarse un auto o irse de viaje pagarse una maestría lo que sea también pueden pedirlo empresas para que se invierten inmuebles etcétera lo atractivo de este modelo es que ofrecen tasas de interés incluso más altas que las ofipos un 20 30 por ciento no es raro aquí sólo ten en mente que como la regulación todavía está iniciando estas empresas de crowdlending solamente muestran sus tasas nominales es decir no te ponen la GAT ni nominal ni real no están descontando ni los gastos comisiones y mucho menos la inflación entonces sus tasas parecen todavía más altas cuando las comparas con las alternativas anteriores algunas opciones son dupla prestadero yo te presto y afluenta sin embargo lo pongo en mención especial porque si volvemos al principio nuestros criterios para el interés compuesto eran un plazo fijo y la posibilidad de reinversión las opciones mencionadas si tienen opciones que cubren el plazo fijo pero la posibilidad de reinvertir no está garantizada en cuanto termine el proyecto al que se destinó tu dinero es posible que ya no encuentres otro con el mismo perfil objetivo o nivel de riesgo y aunque técnicamente si encuentras otro proyecto y pones tu inversión inicial más tu ganancia del anterior si puedes generar interés compuesto ya se trataría de un préstamo totalmente nuevo me refiero a que en los casos anteriores el pagaré puedes reinvertirlo durante años y siempre le estarás prestando al mismo banco conocerte siempre le estás prestando al gobierno pero en el crowdlending cada proyecto es una empresa o persona distinta brevemente los que yo considero los puntos positivos una mayor tasa de interés promedio posibilidad de prestar para distintos fines accesibilidad muchos te permiten abrir tu cuenta totalmente en línea y sus montos de entrada no son tan altos los puntos negativos son que no hay ningún seguro de depósito en realidad como todo esto está muy ligado a las llamadas tecnológicas financieras hay algunas que ni siquiera están reguladas también el nivel de riesgo es considerablemente más alto y tener créditos que caigan en mora o en impago es muy común y es que en las opciones interiores incluso si un cliente le queda mal al banco o a la sofipo ellos dan la cara y te siguen pagando tu dinero acá en el crowdlending si tu proyecto se quedó sin pago o se atrasó la empresa solamente te dirá sabes que no hay pago voy a intentar cobrarle a la persona pero no te prometo nada y también está la cuestión de los impuestos las otras plataformas al estar reguladas te hacen retenciones y hasta es posible que no debas presentar declaración anual dependiendo de los montos acá en las tecnológicas financieras por esa misma falta de regulación el tema fiscal se vuelve totalmente tu responsabilidad la segunda mención especial va para los fondos de inversión en renta fija estos no cumplen ninguno de los dos criterios del interés compuesto porque no tienen ni plazo fijo ni te dan opción a reinvertir pero si pueden invertir en instrumentos que tienen interés compuesto y por lo tanto podríamos decir que te ayudan a disfrutar de su efecto probablemente el fondo más destacado en esta categoría es bondia disponible también en la página de CETES directo aunque también puedes encontrarlos en tu banco o en tu casa de bolsa solamente asegúrate que sean fondos de renta fija para encontrarlos el mismo procedimiento que con los pagarés puedes googlear el nombre de tu banco seguido de la palabra fondos de inversión algunos puntos positivos de esto son que te permiten un alto nivel de diversificación incluso superior a otras opciones porque puedes invertir en fondos de varios países a varios plazos de varias empresas existen realmente muchas posibilidades además te permiten hacerlo a un costo generalmente accesible y en plataformas que probablemente ya manejas los puntos negativos podrían ser que tampoco hay un seguro de depósito y que el efecto del interés compuesto no lo verás como tal solamente se reflejará en el incremento del precio de tus títulos y esto es relevante porque cuando llegues a tener ganancia si quieres retirarla vas a tener que vender tus títulos del fondo cuando en las otras opciones esa ganancia se te entregaba aunque si quieres interés compuesto y vas a estar reinvirtiendo tal vez este no sea un problema tan grande por último cuatro puntos importantes primero el hablar de lo bueno y lo malo de cada opción no fue para que elijas solamente una de hecho quizá lo más apropiado sería combinarlas tener un poco aquí y otro por allá segundo recuerda que el porcentaje de retención para los impuestos cambia año tras año y que aplica sobre el capital invertido no solamente sobre las ganancias puedes encontrarlo en la ley de ingresos de la federación del año en curso para 2021 este porcentaje es de 0.97% tercero más allá de las alternativas que hoy vimos lo más importante es recordar los dos criterios clave del principio con estos podrás evaluar cualquier instrumento nuevo que se te cruce o que vaya surgiendo con el tiempo y el cuarto es que no olvides que la constancia la reinversión y el constante incremento de tu capital son la clave para que el interés compuesto haga sus maravillas si es lo que buscas apóyate con las opciones de reinversión y ahorro automático que te dan las plataformas y aunque ya tengas dinero trabajando no dejes de destinarle un poco más cada que puedas y tú que me dices cuál fue tu opción favorita te leo en los comentarios agradezco mucho tu interacción con el vídeo y al canal ya sea suscribiéndote comentando o compartiendo si hay alguna otra opción punto o dato que consideres que debía haber incluido en el vídeo por favor dímelo en los comentarios para platicarla más adelante y que la vean más personas interesadas en el tema espero verte muy pronto